En este vídeo vamos a ver cómo gestionar y añadir elementos al menú de nuestro Wordpress de Radioedu. Para hacerlo, nos vamos a la sección Apariencia, Menús. Vemos que en el lateral izquierdo de esta sección aparecen cuáles son los elementos que podemos añadir al menú. Por ejemplo, podemos añadir páginas. Son páginas estáticas que hemos creado. Por ejemplo, esta página nueva que hemos creado de contenido estático podemos añadirlo al menú simplemente con seleccionarlo y con añadirlo. Vemos que se ha añadido aquí a la parte inferior. Si desplegamos el elemento que acabamos de añadir, este es el título que aparece originalmente en la página, pero nosotros podemos cambiar el elemento que aparecerá en el menú. Por lo tanto, el título original de la página es este. Esta es la página nueva, pero lo que aparecerá en el menú no será esto, sino la etiqueta de navegación que acabamos de colocar nosotros. Para que sea efectivo el cambio, guardamos. Por lo tanto, si hemos creado una página estática, la manera de permitir el acceso a ella desde la navegación es justamente este. Añadir la página al menú. Aparte de añadir páginas al menú, podríamos añadir una sola entrada, en el caso hipotético de que quisiésemos hacerlo, aunque no es muy normal. Podemos también añadir enlaces personalizados, por ejemplo, a una página web externa. Esta sería la etiqueta de navegación y aquí colocaríamos el enlace. Una vez que lo hemos completado, añadimos al menú. Aquí lo tenemos. Y podríamos añadir también una categoría completa, es decir, todas las entradas de una determinada categoría. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, es una categoría completa. Las estamos viendo. En todos los casos, podemos realizar la misma acción que hemos ejecutado antes, cambiar la etiqueta de navegación. Esto resulta muy útil porque a veces queremos que aparezca en el menú un elemento más corto del que aparece como título. Siempre debemos guardar. Hasta que no guardemos, no se ejecutará el cambio. También podemos reordenar los elementos. Los reordenamos simplemente moviéndolos. Vemos, por ejemplo, que en este menú tengo varios elementos que son categorías. Si quisiera que tuvieran esta estructura que tenemos aquí, es decir, de submenús, puedo añadir un enlace personalizado. Por ejemplo, puedo añadir el enlace que se llame, una categoría principal, un menú principal que se llame nuestra emisora. Si deseo que ese enlace no lleve a ningún sitio, es decir, que ese botón no funciona de ninguna manera, añado el código almohadilla y añado. Vemos, por lo tanto, que se ha añadido aquí, guardamos. Vamos a ver cómo se refleja esto en nuestra página. Refresco la página y veo que en efecto he añadido aquí un botón, pero si clico en él no ocurre nada. ¿Por qué he hecho eso? Porque lo que vamos a hacer a continuación es colocar este elemento en primer lugar y vamos a hacer que todas las categorías dependan de él, simplemente desplazándolo desplazando estos botones hacia la derecha. Guardamos. Vamos a ver cómo se manifiesta esto en nuestra web. Vemos que ya no tenemos 8 o 10 botones, sino que tenemos simplemente uno del que cuelgan sub-elementos. Nuestra emisora no hace nada, no funciona, pero los sub-elementos sí funcionan perfectamente. Esta es la manera, por lo tanto, de organizar el menú de nuestro WordPress.